Ok, no es tan mala, pero tampoco fue buena. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos nuevo video de crítica y estaremos hablando de la película muy controversial de Don't Worry Darling o No Te Preocupes, Cariño, una cinta que fue muy duramente criticada y hoy sabremos si vale la pena ir a verla, es tan mala como dicen o simplemente no hay que verla. Así que, chicos, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinefilos, hoy hablaremos de Don't Worry Darling, esta nueva cinta que ha sido muy conflictiva en su producción y la cual ya está en la gran pantalla. Esta nueva cinta dirigida por Olivia Wilde nos muestra un terror psicológico en el que Alice y su esposo vivirán en una comunidad inmensamente perfecta, pero que al revelarse algunas grietas en cuanto a su fachada todo cambiaría y cosas muy extrañas empezarían a suceder. Ok, realmente me pasó algo interesante con esta película y es que es algo extraño porque considero que la cinta es como un diamante que tiene potencial, pero que al final es simplemente un diamante falso. A ver, cinefilos, vamos a ir directamente al grano. La película no es tan mala como dicen, pero tampoco es tan buena y tan perfecta por las expectativas que le estaban dando mucho. Esta cinta cuenta con grandes actores y actrices y se nota desde principio a fin que no fueron bien aprovechados. Su guión empieza a tener falencias en su segundo acto provocando que te deslindes por completo de todo lo que verdaderamente está pasando en la cinta. Creo que la película tuvo una buena intención de crear algo llamativo con una historia incluso perturbadora, pero no logra transmitirte eso y ocasiona una película inusual y poco atractiva. Honestamente sentía que la película tenía buenas ideas, tenía esas intenciones de traernos algo espectacular, pero realmente todo lo dejaban a media, dejando muchos cabos sueltos, muchos personajes sin desarrollarse, sin una estructura firme que demuestre por dónde va la película y que al final no expresaban cuál era la intención de toda la historia. A ver, si puedo rescatar algo de la película, podría decir que, pues sí, la calidad, la forma cinematográfica, quizás los personajes como tal, pues estuvieron bastante bien. Me gustan los efectos que trae esta película, me gusta quizás su showtracks, su tensión, sus momentos psicológicos que realmente resultan muy interesantes. Yo creería que la película pudo abarcar todo eso. No es tan mala como dicen, pero tampoco es algo extraordinario. Al final debo decirles que la película no es quizás lo que muchos esperaban, tienen grandes actores, tienen una historia que pudo haber sido bien explotada, pero no lo hacen así y resulta esta película bastante mala. Realmente no hay un potencial ahí que uno pueda decir, pues bueno, esta película pues tiene esto, por lo menos rescatemos con esto. Así que cinéfilos, pues bueno, debo decirles de esta película, deja mucho que desear, deja algunas cositas que realmente faltaron mucho en explotar la película. Así que en esta ocasión ha llegado la hora de calificar esta película y pues sí, se lleva la estrella de bronce. Realmente creo que pudo haber sido mejor, pudo haber mejorado en algunos aspectos, pero no lo hace. La película intencionalmente logra que no logres conectar con el espectador y pues nada chicos, realmente tenemos este producto. Pero en todo caso cinéfilos, no considero que sea una muy mala película, una de las peores películas que ha existido, no. Considero que no está bien desarrollada, no está bien puesta, no es llamativa como para que sea por lo menos una interesante película, pero nada chicos, realmente no lo hicieron muy bien, yo creo que la conexión entre los actores pues se nota por ahí. Así que pues nada chicos, eso es todo, esta ha sido mi crítica y ahora me encantaría saber cuál es la suya. Si ustedes ya la han visto, les ha gustado o no les ha gustado, pues bueno, háganmelo saber en la partecita de abajo. Eso es todo y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.